Juegos.tv regresa a la ciudad sumergida para vivir de nuevo una de las mejores aventuras de acción de la historia de los videojuegos. Bioshock 2 está muy cerca. No nos vamos a engañar, Bioshock 2 es probablemente el juego que más esperamos en la redacción de Juegos.tv, algo que tampoco debería ser extraño. La fuerza del guión de la primera entrega y su no menos buena ambientación sentaron las bases para crear lo que sería, a partir de ese momento, una saga mítica. Tras un retraso inesperado, el 9 de febrero de 2010 será una fecha recordada por todos. Bioshock 2 llegará a PC, Xbox 360 y Playstation 3 y nos meterá en la piel del primer Big Daddy creado en Rapture, el prototipo original. La historia se sitúa varios años después de la primera entrega. La doctora Tenenbaum reclama nuestra presencia. Alguien está secuestrando a niñas en todo el mundo, en zonas costeras, y las está llevando a Rapture para iniciar de nuevo la pesadilla, aquella en la que la sustancia conocida como Adam se convierte en el leitmotiv de la corrompida ciudad. Como Big Daddy que somos, debemos hacer frente a otros Big Daddies, los infames Splicers y la variante femenina de los primeros, las Big Sisters. Nuestros recursos a la hora de combatir cambian. Además de los tónicos y plásmidos conocidos, podremos utilizar las armas típicas de nuestro protagonista como la pistola de clavos o el representativo taladro, capaz de empalar a los enemigos más débiles. Pero además del modo historia, la nueva inclusión, exenta de críticas, era el modo multiplayer. Si bien es cierto que poca gente confiaba en la razón de ser de este modo, 2K Games, de la mano de Digital Stream, ha hecho aquello que nadie se esperaba, integrar este modo en la historia de la saga, lo que permite concebir al modo multiplayer como una especie de precuela del original. Así pues, y a través de los modos típicos de juego tales como Deathmatch, captura de Little Sister, Turf War, captura de Adam y último Splitter vivo, se nos pretende explicar por qué y cómo llegó Rapture a la lamentable situación vivida en la primera entrega, con una guerra civil a todos los niveles. www.juegos.tv No puede esperar más, Bioshock 2 debe salir al mercado cuanto antes. No olvides pasarte por nuestra tienda online.